Seguimos con más de cada mañana y en esta ocasión me encuentro con unos chicos que están aquí, obviamente liderados por Miguel de la Cruz. Ellos son los cazafantasmas. Les voy a presentar a Tony, a Archie, a Miguel de la Cruz. ¿Por qué le digo que son los cazafantasmas? Porque literal van a ver qué pasó en las casas, en las bodegas, qué se siente, captan todo. Y ahora nos van a platicar de un caso específico de aquí de Monterrey, ¿verdad Miguel? Así es mi querida amiga, hermosa como siempre. Hay una casa donde se realizó una investigación, donde dan un reporte, entonces acude bomberos, acude protección civil. Es una casa que está específicamente en la colonia ferrocarrilera. Entonces ya al ver este llamado, está todo, entran y está el fuego. Luego entonces un bombero dice ver a una persona de estatura pequeña, checan bien todo y pues resulta que no había nadie. Se quema este incendio, se ocasiona por un altar precisamente porque al parecer ahí murió una niña. Entonces ya al terminar ese reporte pues sale la psicofonía de una niña. Pues el equipo de Miguel de la Cruz Camino y Futuro nos adentramos y vamos a ver lo que ocurrió. Primero vamos a ver el video y ahorita me lo explican por favor porque no sé si esto pasó hace muchos años. Saludos a la colonia ferrocarrilera que nos ven aquí en Monterrey, Nuevo León. Vamos a ver esto, si no lo entienden muy bien quédese porque lo van a explicar los cazafantasmas regios. Regios, adelante. Hola que tal, muy buenas noches, nos encontramos en otra investigación paranormal, la conocida casa de la ferrocarrilera. Donde se han encontrado psicofonías, donde hemos visto apariciones y vamos a ver que sucede en esta investigación. Esta casa a diferencia de otras no es mito, aquí sucede una tragedia comprobada. Acá de resaltar que en este lugar, en esta casa, se cuenta una historia muy peculiar. Estos bomberos acuden a un llamado de un incendio. Este incendio, llegan los bomberos al lugar y lo primero que relatan los bomberos es escuchar el grito desgarrador de una niña. Los bomberos inmediatamente se dan un acceso al lugar y relata el bombero principal de ese llamado que no había nadie. Aquí evidentemente vemos los rastros, los rastros de lo que construyeron, el fuego. Y siempre también cuando vemos este tipo de lugares solemos ver estas plasmaciones a todo alrededor. donde de repente en estos listos también se presentan rostros o figuras, de repente escriben nombres o alguien plasma cosas que salen de la nada. En estos momentos ya estamos parando las luces. Quiero ver si estás aquí con nosotros, como te llamas, necesitas algún tipo de ayuda. ¿Quieres jugar? ¿O qué necesitas? ¿Estás en ese rincón? La parte de arriba hay que tener mucho cuidado. No se me puede quedar algo encima. Hemos terminado la investigación paranormal de esta noche, en la cual se recopiló bastante material. Son unas, realmente unas fotografías pues muy impresionantes, unas psicofonías, las cuales analizó mi querido amigo Tony. Hay imágenes curiosas, el día de hoy nosotros con unas imágenes con lo que no nos esperábamos y esto es parte de la investigación, se puso fuerte el asunto y por eso decidimos marchar. Realmente esta noche está repleta de psicofonías para todos ustedes, hemos finalizado con esta investigación paranormal. Y le recordamos seguirnos todos los jueves, estas cápsulas de historias paranormales en Azteca Noreste, en este su programa, cada mañana. Estoy impactada con lo que ellos me platicaron, con lo que acabo de ver. Esta casa hace 15 años está abandonada por el incendio porque perdió la vida de una niña. Archie, tú eres el de las emociones. Tú vas ahí, dime qué se sentía en cada cuarto. Fíjate que primordialmente el acceso era ya muy difícil a este lugar, empezando por eso y también se sentía mucha agonía, como desesperación en cada cuarto. Era algo impresionante todo esto que se sentía. Más aparte cuando nos pasamos en el segundo piso, Miguel de la Cruz es cuando ya nos dice hay algo en la esquina. Entonces sale la fotografía que vieron todos ustedes en la investigación, donde sale clarito la cara de esta niña. Tony, ¿qué nos puedes decir tú que es el que llevas los materiales para checar las energías? Bueno, pues hubo actividad abajo, bueno, en toda la casa, pero primordialmente cuando dejamos el grabador en un cuarto, en el primer piso, ahí se registró muchas psicofonías que a veces no las traemos porque son demasiado fuertes los mensajes y pueden impactar mucho a las personas. Escuché un ya párate o un párate. ¿Qué significa que un espíritu o un alma te diga párate? Pues son muchos espíritus que andan totalmente en pena. Realmente estamos, estas investigaciones cada vez se vuelven más fuertes. Los invitamos también para la próxima semana, una investigación muy, muy fuerte. Aquí están los cazafantasmas regios. Si les dio miedo, síganle sus redes sociales. Vamos a un corte y regresamos con más. Gracias.